Feliz día, hoy de nuevo acá con ustedes y ustedes conmigo para compartir una buena noticia. En un mundo donde hay tanta mala noticia, en un mundo donde hay tanto amarillismo, en un mundo donde de repente el ser humano se llena de estrés escuchando malas noticias, siempre habrá una buena noticia para nuestra vida que nos ayudará cada día a nosotros en nuestra existencia. Y esa buena noticia es la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios de este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queridos hermanos, es común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre y todavía no andan ustedes presumiendo cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios Condúcenos, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarme. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Condúcenos, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detestas y destruyes, Señor. Al embustero aborreces, al hombre sanguinario y al quien es traicionero. Condúcenos, Señor, por tu camino santo. Que se alegre con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Condúcenos, Señor, por tu camino. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba el sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces, Jesús le dijo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que nos presenta la iglesia este día, nos dice que estaba Jesús en la sinagoga, le estaba enseñando. ¿Qué enseñaba Jesús? Todos los referentes al reino de Dios y la enseñanza de Jesús la vamos a encontrar en los cuatro evangelios, en el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Por eso es importante leer los evangelios y también volverlo de nuevo a releer, ir conociendo cada día más las enseñanzas de Jesús. Y nos dice que allí en la sinagoga había un hombre que tenía la mano derecha paralizada y estaban los escribas y fariseos mirando a Jesús, lo estaba acechando, para ver si curaba a ese hombre que tenía la mano derecha paralizada. A veces lo curaba en el día sábado y tener así una manera de cómo acusar a Jesús porque el pueblo de Israel tenía muchas leyes y el día sábado que Dios lo había puesto a su pueblo para que el pueblo descansara, para que se acordara y recordara que no eran esclavos, sino que eran libres y que como hombres libres tenían el derecho de descansar. Y el día sábado era para descansar y para la sinagoga, compartir con la familia, que descansara los animales, que descansara también su cuerpo del trabajo forzoso a lo largo de una semana. Y allí estaban, en ese día sábado, escribas, fariseos, que siempre andaban mirando a ver cómo acusar a Jesús. Pero Jesús nos dice, el Evangelio, que conociendo sus malas intenciones, pues llamó al hombre de la mano paralizada y lo puso en medio de todos. Jesús, es decir, hoy iba a ser un milagro muy distinto al milagro de aquel hombre que era sordo, que era tartamudo, que Jesús lo llamó, lo retiró, lo puso en un lugar aparte, lo sacó de la multitud, lo puso en un lugar aparte para curarlo. Con este fue todo lo contrario. A este lo puso en medio de todos, ahí en el centro. Y le dice Jesús, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? ¿Qué está permitido hacer el sábado? Porque, como le dije, el sábado tenía tantas leyes que tenía hasta qué contar los pasos porque había un número de pasos que no podía yo pasar el día sábado. Tenía muchas leyes humanas, a veces sin sentido, como la que le acabo de nombrar. Pues por eso Jesús le dice a los que están ahí en la sinagoga, pero de manera muy especial a los fariseos y a los escribas, porque ellos eran los que estaban buscando la manera de cómo acusar a Jesús. Y Jesús le hizo esa pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y nos dice que Jesús recorrió con su vista a todos los presentes que estaban en la sinagoga, pero nadie le contestó. Nadie le contestó. Y Jesús esperaba era una respuesta, especialmente los fariseos y los escribas, pero tampoco ellos contestaron qué es lo que está permitido hacer, ¿el bien o el mal? Y como nadie contestó, Jesús le dijo a aquel hombre que tenía la mano derecha paralizada, que extendiera la mano y al instante quedó curado, quedó sano. Ahora bien, esta pregunta de Jesús, ¿qué está permitido hacer, el bien o el mal? Dios nos ha permitido solamente hacer el bien. El bien viene de Dios, el mal viene del maligno, el bien viene de nuestro Dios y Padre, el mal viene del demonio, de Satanás. Cuando hacemos el bien, estamos imitando a nuestro Dios, que es bueno por excelencia. Cuando hacemos el mal, estamos imitando al demonio, que es malo por excelencia. Pues nos tenemos que preguntar, ustedes y yo, hasta el día de hoy, ¿cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo en esta vida que Dios me está regalando? ¿El bien o el mal? ¿El bien o el mal? Y a veces hacemos el mal con nuestra lengua, aunque con nuestras actitudes, no estamos dañando a nadie, con nuestra lengua, estamos levantando blasfemias, estamos con nuestra lengua, estamos juzgando a los demás, eso es también hacer el mal. Pues tenemos que hacer el bien, con nuestra lengua, con nuestras actitudes, con nuestro bolsillo, con nuestro corazón, es decir, hacer el bien. Eso es lo único que está permitido por Dios, que ustedes y yo hagamos el bien. El mal viene del maligno, el mal no viene de Dios, pues hermanos, ¿a dónde nos podemos cuadrar ustedes y yo? ¿En el bien o en el mal? ¿O somos de aquella persona que a veces hacemos el bien, otra vez hacemos el mal? Y nos dice el libro de Apocalipsis, pues no se caliente ni frío, me da gana de vomitarlo, por lo tanto nos tenemos que ubicar y estamos llamados a hacer siempre el bien. Esa es la llamada de Dios. Y no importa el día, cualquier día, es bueno para hacer el bien. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito. Rúa Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme los defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.